Y hoy estamos inscritos formal y legalmente, legítimamente, para poder enfrentar las elecciones del día 6 de septiembre con ánimo. Y como lo he indicado en varias ocasiones, estamos haciendo una campaña muy sencilla, con pocos recursos, pero con mucho corazón, con mucha dignidad, hablando la verdad, haciendo una propuesta seria, una propuesta concreta, una propuesta que puede realizarse, que se llama el Plan ABC de la Dignidad. Que se refiere a la economía del bien común y a la reforma política e institucional del Estado. Tengo aquí a mi candidato a la vicepresidencia, Rodolfo Doverty, que es un técnico de las ciencias económicas, con un gran prestigio fuera de Guatemala y dentro de Guatemala, que va a ayudarme a cumplir el plan de gobierno que nos hemos trazado, si Dios y el pueblo de Guatemala elige al binomio del PRI para gobernar este país.